Ya. Muy bien. Pues nada, vamos a hacer una cadeneta. Vamos a hacer un comienzo para una manta de ganchillo. Para ese comienzo lo que hacemos es, con una técnica que ahora les explico, hacemos una cadeneta de base y la primera vuelta de punto bajo. ¿Vale? Empezamos así. Hacemos una cadeneta, hacemos dos puntos de cadeneta y el primer punto lo trabajamos aquí. Pinchamos en el primer punto de los dos que tenemos, cogemos hebra, sacamos, cogemos hebra, sacamos uno y cogemos hebra de nuevo y sacamos los dos que nos quedan. Y repetimos. El siguiente punto lo pinchamos aquí, en la base de este primer punto que tenemos. Pinchamos aquí, cogemos hebra, sacamos, cogemos hebra, sacamos uno. Este uno nos haría la base para el siguiente punto. Cogemos la hebra, sacamos dos y tenemos el primer punto bajo. Voy a hacer un par más para que se vea. Un par más para que se vea. Y nos sale una fila de punto bajo colocadita perfecta encima de una fila de cadeneta. Queda más elástico que si lo hiciéramos como siempre, haciendo la cadeneta y luego trabajando encima. Y podemos hacerlo todo lo largo que queramos. Y cuando ya lo tenemos, trabajaríamos la siguiente vuelta justo aquí encima, en una fila de puntos perfectos y fuertecitos. Ya está. Gracias.